Música Yo he aprendido hoy a cuidar el agua Debemos cuidar el agua Yo cuido el agua cerrando el caño Nosotros cuidamos el agua Música Nosotros lo que estamos haciendo ahora es una actividad en el marco de nuestra Semana Nacional del Agua Potable En especial trabajamos como programa educativo con las instituciones Y es a través del arte que queremos llegar a los niños de una manera más jocosa, más divertida Que ellos aprendan básicamente por qué este recurso es tan importante, que se está agotando Y que tenemos que llevar un tema de una cultura, ¿no? Música Bueno, eso se dio a pedido del alcalde Pedro del Rosario Se coordinó con SUNAS, quien nos ha ofrecido el show acá en el Colegio Veras del Cenepa Concientizando a los niños sobre el uso responsable del agua Lo que se busca es el uso responsable del agua, tanto en el colegio como en el uso verde Música Música